Naruto crea un gigantesco Rasen Shurinken lanzándolo hacia la gran esfera de chakra, pero lo que hace el Rasen Shurinken de Naruto es poner la gran esfera de chakra inestable, comienza a absorber todo lo que está a su alrededor, Sasuke Uchiha dice que es mejor no lanzar más ataques, ya que podría ser fatal para todos en esta dimensión, Boruto le pregunta a Momoshiki si hay algo que puedan hacer para detener esta esfera de chakra, Momoshiki responde que por el momento no hay nada que puedan hacer, pero él intentará buscar una solución lo antes posible, mientras tanto en otra dimensión una sombra se oculta en el bosque, revelando su rostro es Kode Otsutsuki en su forma base, Kode Otsutsuki logra presentir un gran poder aterrador que se encuentra en otra dimensión, mientras tanto en la dimensión de Boruto, la gran esfera de chakra de Sencio Tsutsuki, se encuentra absorbiendo toda dimensión, podría ser el fin del mundo Shino.